Hola amigos, yo soy DJ López de Uruguay y estoy pasando aquí para hacer una invitación. Sábado 4 de Agosto vamos a estar en El Parador en una noche latina, una noche con mucho reggaetón y tequila. Así que vayan invitando a sus amigos para una noche diferente, una noche única. Sábado 4 de Agosto estamos llegando para hacer temblar tapes y tú no puedes esperar. Sábado 4 de Agosto, noche latina en El Parador. Los propietarios de vehículos con placas de final 9 y 0 deberán estar en alerta para el vencimiento del licenciamiento 2017. El documento 2018 pasa a ser exigido para estos vehículos a partir del día 1 de junio. O propietario debe quitar além do IPVA, o seguro obligatorio DPVAT, a taxa de expedição do certificado de registro e de licenciamento do vehículo e multas vencidas se houver. É possível consultar a situação do vehículo e do envio do documento no site, em consulta de vehículos informando a placa e o Renavan. Embora o prazo para o pagamento do IPVA de todos os vehículos tenha vencido em abril, a validade do licenciamento 2017 varia conforme o número final da placa. Para placas de final 9 y 0, o prazo expira no dia 31 de julho. O Detran RS alerta ainda que dirigir veículo com licenciamento vencido é infração gravíssima, passivo de multa no valor de R$ 293,47, 7 pontos na carteira de habilitação, além de remoção do veículo a depósito até a regularização. Para maiores informações, entre em contato com o disco Detran RS no fone 0800-510-3311 ou no telefone 513288-2000.